Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Empezamos a ser un poco más libres. Ya hay deportistas o incluso pseudodeportistas que salen a la calle a correr. Hay que tener cuidado porque eso puede provocar lesiones indeseadas. Porque, claro, tanto tiempo encerrados, uno ve las puertas abiertas y sale como, no sé, no sé si una cabra o liebres, no lo sé. Doctor Gallego vuelve a estar con nosotros otra vez, pero acompañado de un preparador físico. ¿Por qué esta unión, en este caso, de traumatólogo y preparador físico? Nosotros creemos que siempre deberíamos trabajar juntos, tanto preparadores, traumatólogos, como fisioterapeutas, para el mejor y conseguir la mayor calidad asistencial a los pacientes. Y en una situación así, obviamente, yo puedo dar unas recomendaciones de lesiones, pero ¿quién mejor que algún preparador o fisio especializado en el tema para adaptar esa actividad? En este caso, nuestro preparador físico es André García. Es la primera vez que lo tenemos con nosotros. Bienvenido. Encantado de estar ahí. Los que estamos, bueno, pues, perdón, los que estamos, no. Los que estaban acostumbrados a entrenar al aire libre, por fin pueden hacerlo, ¿no? Como decía hace un minuto. Pero, bueno, aunque hayamos hecho un poco de ejercicio en casa, el cuerpo está, bueno, pues, un poco flojo. Las articulaciones parece que incluso se resienten, que no se mueven, ¿no? Con tanta facilidad parece que están un poco oxidadas. ¿Qué le pasa a nuestro organismo? No sé si alguno de los dos quiere empezar, porque yo creo que cualquiera, desde su punto de vista, pueda aportar mucho, ¿no?, a esta pregunta. Como estuvimos comentando estos días, en principio deberíamos dividir la población en al menos dos grupos. Serían aquellas personas que no realizaron una actividad física adecuada durante este confinamiento, que estuvieron un poco más sedentarios, y aquellas personas que sí que la realizaron, o profesionales que ya tenían unos ritmos pautados. En principio, el primer grupo, obviamente, va a tener que ir de forma mucho más, muy gradual, y el segundo grupo va a tener un ritmo, un nivel cardiorrespiratorio, metabólico, más adecuado para esa práctica y para empezar a un mayor nivel. Pero ambos, obviamente, como estamos cambiando la forma de realizar nuestros ejercicios, adaptándola al domicilio, vamos a tener que adaptarlo mucho y conseguir que esas articulaciones, esos músculos, esos tendones, sufran lo mínimo posible durante ese cambio y esos impactos repetidos. En el caso del preparador, ¿qué nos puede aportar? Como bien dijo, la población que ha tenido la posibilidad de entrenar, porque tiene material, hay gente que a lo mejor tiene una cinta de correr y venía entrenando con una intensidad elevada, la ha podido mantener. Otros han estado entrenando en casa, haciendo ejercicios, todo el tema de trabajo auxiliar, trabajo de fuerza. Bueno, pues evidentemente, como acaba de comentar el doctor, podrán comenzar a entrenar con una poquita más de intensidad, pero teniendo en cuenta que no han hecho la actividad principal que venían haciendo hasta el confinamiento. Por lo tanto, el trabajo y el comienzo debe ser gradual, progresivo y acorde al estado de forma en el que se encuentran en la actualidad. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que podemos cometer a la hora de empezar a hacer un poquito de deporte? Pues, primero, ahora a la hora de empezar, no ser conscientes, como acabo de decir, de cómo estamos, ¿no? Exacto, del nivel actual que tenemos, el nivel de forma que tenemos. Después, errores que se pueden cometer, no realizar unos buenos calentamientos, no hacer una entrada en calor que te permita desarrollar la actividad principal del entrenamiento de una forma adecuada. Después, no planificar el entrenamiento y querer retomar la misma intensidad o volumen de entrenamientos que tenías antes del confinamiento. No realizar ejercicios que te permitan completar esa actividad principal, en este caso, pues ya puede ser carrera, bicicleta, ciclismo, pues con entrenamiento de fuerza, con entrenamiento de prevención de lesiones, una serie de ejercicios que nosotros, los preparadores, los entrenadores, programamos y planificamos dentro de un mesociclo, macrociclo de entrenamiento de nuestros entrenados. Si, por ejemplo, una persona no ha hecho nada, pero quiere empezar a entrenar, ¿qué es lo más básico que debe hacer para empezar? Lo primero, en principio... Lo primero es saber cómo está, claro, que esa valoración que mejor la hace es un preparador. Lo ideal es pedir que te hagan una valoración por parte de un preparador físico y en este caso, pues nosotros, como debemos actuar, si vemos que hay algún tipo de patología, lesión, pues derivarlo al especialista para que le haga una valoración más profunda y nos diga, oye, pues sí, este chico, esta chica tiene esto, tiene esta otra, esta lesión, hay que ir con tiento, debería reforzar aquí y allá. Nosotros nos tenemos que apoyar en su criterio, en sus recomendaciones, tanto de los médicos como los fisios, que es otra figura muy importante, que nos da un soporte básico para desarrollar con garantías nuestra actividad. Lo que vamos a planificar para que la persona, o sea, sepa que, bueno, lo va a desarrollar de la forma más correcta posible. Claro, lo que no puede haber es el mismo entrenamiento para todos. No, eso es una premisa que no podemos obviar. El entrenamiento es individualizado. No quita que a lo mejor dos personas diferentes salgan al entrenamiento y vayan a tener resultados, evidentemente. Ahora, no se tiene en cuenta toda la causística que tiene un individuo. Sexo, edad, presencia o no de lesiones, actuales o anteriores. Entonces, todo eso hace que uno vaya a desarrollar un entrenamiento, una planificación acotada en el tiempo para que consiga los objetivos de una forma segura, pero eso es el principio básico que debemos seguir, el principio de individualización. ¿Y ejercicios, entonces? Evidentemente. Primero, pues eso, como acabamos de decir, lo ideal es ponerse en contacto con un profesional. Pero para dar así unas orientaciones, unas... Unas pinceladas, ¿no? Unas pinceladitas. Trabajo de estabilidad articular. Del tren inferior y del tren superior. Del tren inferior, sobre todo, para el tema de corredores, pero también sin olvidarnos de que las cadenas cinéticas funcionan. Es decir, un corredor o una corredora está moviendo el tren superior también. Pues ejercicios de equilibrio, equilibrio monopodal, con sus variantes, pues por ejemplo, me pongo sobre una pierna, intento tener todo el peso de mi cuerpo bien distribuido, sobre toda la planta del pie, pues puedo cerrar los ojos y mantenerme 10 segundos, puedo intentar con el brazo contrario tocar la punta del pie, puedo intentar desplazar la pierna que está en equilibrio lo más lejos de mi cuerpo. Entonces, eso va a generar perturbaciones que hacen que mi sistema articular tenga que estar reorganizándose continuamente. Y eso nos sirve para saber también un poco cómo estamos, porque si perdemos el equilibrio y no podemos hacer nada de eso, quiere decir que tampoco podemos lanzarnos, ¿no?, a hacer de todo por ahí, ¿no? No debería. Es decir, podemos tener déficit de equilibrio. Lo que hay que hacer es que, mediante ejercicios, intentar mejorar, intentar mejorar ese equilibrio, esa estabilidad articular. No todo el mundo, y yo me he encontrado mucha gente, pues que presenta déficits. Entonces, en este aspecto, hay que programar dentro de los entrenamientos una serie de ejercicios auxiliares para permitir evolucionar y mejorar en ese aspecto. ¿Existe algún tipo de test que nosotros, en casa, podamos hacer para saber cómo estamos? Existen test, pero... Que sean fiables. La recomendación es que... Es siempre acudir al profesional. Exacto. Eso, por supuesto. Exacto. No fiarnos de internet y de lo... Exacto. Tener una persona que te va a controlar en todo momento, como si lo estás realizando de una forma adecuada, si la posición que tienes en ese momento... Pues imaginaos, una plancha prono, hay un test que se llama datado de Schellenberg, que sirve para medir la fuerza central. Este mismo que estamos viendo aquí... Esto es una plancha isométrica. Esto es una plancha prono, una plancha isométrica. Aguantar esa posición, pues en la que debemos tener bien alineada toda nuestra columna. Es muy importante tener esa posición bien colocada, que no haya un colapso de la zona lumbar. Bueno, pues es un test que nos permite medir la fuerza central. Pero, ¿y si no estoy bien colocado? Claro. Entonces, ya no es un test fiable. Al igual que test de mil metros o test de Cooper. Pero necesitas que una persona que esté pendiente de ti, que te guíe para que lo realices de una forma correcta. Y que los datos que extraigas de ese test sean fiables. Está claro que debemos calentar, pero ¿hay que estirar? ¿Sí o no? Porque parece que hay teorías para todos los gustos. Sí. Estirar previo entrenamiento. No, estiramiento estático prolongado. ¿Cuál es un estiramiento estático prolongado? Aquel en que mantengo una posición X tiempo. El típico que, bueno, pues vamos a salir a correr y estiro el gemelo 30 segundos. Eso no lo debemos hacer. El objetivo del calentamiento es prepararnos para una práctica deportiva. Activarnos. Y eso lo que haces, al revés, relajar. Vale, bajar un poquito el tono muscular. Entonces, eso hay que evitarlo. Pós-entrenamiento. Yo me guío más por entrenamiento de cadenas musculares. No ejercicio, no estiramientos estáticos prolongados, pos-entrenamiento. Sí que es verdad que tampoco pasa nada. Es decir, estirar un poquito al final da una sensación de placer, una sensación de relajación. Ahora, no deben ser muy bruscos ni generar excesivo estiramiento porque podemos provocar una lesión. Claro, aquí estamos viendo estiramientos dinámicos, ¿no? Sí. Estos son estiramientos en los que yo busco una postura de estiramiento, pero la recupero. Está más ligado al ciclo de estiramiento-acortamiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Dentro del movimiento, dentro de las acciones deportivas, hay ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, esto lo que me hace es preparar el músculo, se estira y se contrae, se estira y se contrae. Es más parecido a lo que vamos a desarrollar en la práctica deportiva. Al igual que en una carrera mis músculos están estirando y contrayendo continuamente para permitir el desplazamiento, pues esto igual. Entonces, esto me genera una mayor activación muscular, que es lo que buscamos. Bien, pongamos que no hemos hecho caso de nada de lo que nos acaba de decir. Nos lesionamos, así a la primera de cambio salimos a la calle, empezamos a correr y nos fastidiamos. Ahí entra en juego el doctor. ¿Ya ha tenido que atender a algún paciente por hacer cosas indebidas? Sí, a ver, aunque llevamos poquitos días desde que empezó la práctica deportiva en exterior, ya se vieron lesiones, tanto de forma presencial como online. Yo creo que las más frecuentes son, sobre todo los dos primeros días, las agujetas. Yo creo que todos los que salieron pasamos por ellas en más o menor grado y ahí también sobrecargas. Bastante más frecuentes de lo que pensábamos sí que hubo roturas fibrilares, sobre todo de gemelos, óleos, sobre todo esa gente que no planificó ese entrenamiento, que no lo hizo de forma gradual o sin calentar y sí que también no lo esperaba y sí que hubo más dolores lumbares de lo que al menos preveía. Preveíamos siempre más daños musculares, pero sí que hubo bastante gente que se puso en contacto por dolores lumbares. Yo reconozco que yo no fui de esas personas que salieron a correr porque ya no lo hacía antes, entonces ahora tampoco, pero sí es cierto que he estado ejercitándome en casa 15-20 minutos todos los días, no más, pero mi zona lumbar sí se ha resentido. Bueno, ¿por qué sucede todo esto? Porque también los que teletrabajamos nos sentamos mal y están apareciendo lesiones que antes no existían o es solamente producto de, pues a lo mejor no hacer bien el ejercicio. Sí, va a ser una suma de ambas cosas. Yo creo que la mayor parte de la gente, aunque hiciéramos una actividad deportiva durante el confinamiento, echamos más tiempo de forma sedentaria de lo que estábamos habituados. Es decir, salíamos caminando al trabajo, entonces ya manteníamos un tono muscular lumbar adecuado, que eso lo perdimos aunque hiciéramos eso, media hora o una hora de entrenamiento domiciliario. Y ahora al salir a correr esa región lumbar, si no la trabajamos de forma adecuada y un poquito más insistente, con esos impactos repetidos también se va a resentir. ¿Cómo se recupera entonces esa musculatura de la zona lumbar o de la zona que se está resentiendo por estar tanto tiempo encerrados? Sí, a ver, como dijo André, es muy importante, por ejemplo, si vamos a hacer running, que todo el mundo quiere salir de casa ahora a correr, lo más importante es ese calentamiento y después ese fortalecimiento del core, de la región lumbar, región abdominal, tendría que ser, bueno, no lo dirá, pero un fundamental siempre de salir a correr, acompañarlo de ejercicios accesorios. O sea, han salido esta pregunta en los medios de comunicación estos días, hay vídeos de gente que corre en paralelo, hay gente que corre una tras de otra, ¿cómo hay que hacerlo? Porque, claro, comentan que las partículas pues quedan por ahí y pueden ir al que está atrás, hay que ir en diagonal, hay que ir de lado, bueno, no sé si hay incluso un protocolo para hacer esto o si nos estamos volviendo demasiado obsesivos con esta situación, o realmente hay que tener incluso esa precaución. Sí, por lo que estuve revisando, lo que nos recomendaron era eso, intentaron en la actividad deportiva llevar las protecciones adecuadas, es decir, mascarilla, obviamente, siempre, o decimos que lo debemos hacer siempre que estemos en espacios con aglomeraciones, debería ser fundamental, en espacios abiertos, lo que hay que intentar es mantener al menos esos dos metros. Sí que hay algún estudio de compañeros belgas y holandeses en lo que dice que esa dispersión de partículas de saliva caminando puede llegar hasta los cuatro metros y corriendo hasta los diez. Entonces, sí que lo recomendable sería, si no llevamos esas mascarillas, intentar distanciarnos al menos esos metros y de forma paralela, porque si vamos a ir haciendo esa actividad durante diferentes metros, lo vamos a ir dejando sobre todo en nuestro retroceso. Llegados a este punto, pues creo que sería bueno recordar las pautas normativas, a todos aquellos que estén pensando en retomar la práctica de deporte al aire libre, no pueden salir, por ejemplo, a cualquier hora, ¿no? Claro, ahora, a día de hoy nos acotaron esos dos periodos horarios, por la mañana y por la tarde, hay que ser sensatos y la gente que tenga síntomas, aunque no esté diagnosticada, no debería de salir. Si vamos a salir por espacios cerrados, llevar las mayores protecciones. Como decía Andrés, si vamos a realizar esos estiramientos al acabar, intentar no tocar el mobiliario urbano y llevar siempre al menos algo de beber, para no beber de ninguna fuente y hidratarnos correctamente, porque nuestro cuerpo no está habituado a esa demanda. Digamos que aunque un banco no esté presentado, es mejor no sentarse, ¿no? Porque yo estoy viendo estos días que hay personas que se sientan y digo, es que no está presentado, entonces me puedo sentar. No, no se debe, ¿no? Sí, no deberíamos. Por precaución. Eso no, deberíamos intentar planificar, por así decir, nuestra ruta y evitar eso, sentarnos, tocar materiales y llevar lo mínimo de ropa posible, porque aunque lo estamos, por así decir, exagerando, esa ropa debería ser como contaminada y cuanto menos cosas llevemos encima, menos cosas que se pueden contaminar. Andrés, yo creo que los espectadores internautas quieren verle haciendo alguno de los ejercicios y creo que sería bueno, además de verlo, que los explicara. ¿Nos animamos? Venga, bueno, como dije antes, pues ejercicios de equilibrio. Muy sencillito, nos colocamos en un apoyo monopodal en el que mantenemos el peso de nuestro cuerpo distribuido, sobre todo a la planta del pie, y cerramos los ojos. Estamos en equilibrio y cerrando los ojos, contamos hasta 10, 10 segunditos y cambiamos de pie. Otra variación es con la mano contraria querer tocar la punta del pie. Yo voy a tocar la punta del pie y recupero la verticalidad. Después, por ejemplo, ejercicios para la zona media, para reforzar la zona media. La plancha prono, me coloco en plancha, apoyo los antebrazos, me coloco sobre las puntas de los pies, activo mi zona media de la siguiente forma. Me coloco el pis y metiendo el ombligo para adentro para realizar una co-contracción abdominal en la que todo mi centro está generando fuerza. Y ahí, pues, progreso en función de mi capacidad hasta 10, 15, 30 segundos. Más allá, no tiene sentido. Podríamos estar haciendo varias series o aumentando la dificultad. Por ejemplo, me vuelvo a colocar en plancha prono, realizo esa co-contracción abdominal y extiendo de forma alterna un brazo. Lo voy deslizando por el suelo, vuelvo a recuperar la plancha, deslizo el otro brazo y realizo repeticiones. Puedo hacer repeticiones, 10, 20 o también por tiempo. Después, otros ejercicios de fuerza que podemos hacer para reforzar nuestro centro y muy importante para la población en general y para corredores. Tener unos buenos glúteos. Entonces, pues, un ejercicio muy útil es un puente glúteo con variantes. El puente glúteo básico sería isométrico, es decir, me coloco boca arriba, las piernas flexionadas, realizo esa co-contracción abdominal y me concentro en empujar con mis glúteos y extiendo la cadera. Ahí realizo un puente. Puedo hacerlo isométrico, aguantar la posición, 15, 20, 30 segundos o añadir variantes, pues, quitando apoyos. Quito el apoyo derecho, quito el apoyo izquierdo. Eso sería otra posibilidad. Después, ejercicios que me permiten reforzar mi tren superior. Por ejemplo, la cintura escapulomeral a nivel de prevención, rotadores de hombro. Muy importante para los ciclistas que lleva una parte de su cuerpo soportada sobre el manillar con una goma, una cinta, un elástico en las manos, a la altura de las muñecas, activo mis escápulas, encajo los hombros y genero pulsos. Genero pulsos. O en 90 grados, con un tensor, puede estar o anclado a la pared o soportado con la otra mano. Importante aquí que nos metamos una toallita debajo de la axila, para asegurarnos de que nuestra articulación va a estar en una posición correcta, es decir, la cabeza del húmero, bien encajada dentro de la glena de la escápula, que no se va a elevar o no va a hacer una rotación interno-externa y ahí tirar hacia afuera, hacia afuera, tirando de la goma. Podemos hacerlo isométrico siempre, aguantando posición o por repeticiones concéntrico, excéntrico, tiro y recobro, siempre manteniendo la tensión de la goma. Bueno, lo que está claro es que evidentemente debemos ponernos en manos de un profesional en la medida de nuestras posibilidades y no perder de vista nunca lo que expresa nuestro cuerpo. si hay dolor debemos parar, debemos parar, ¿no, doctor? Sí, debería ser lo recomendable. Siempre que notemos alguna sensación rara en nuestro cuerpo, detenernos, hacer esos estiramientos dinámicos, suaves e intentar ponerse en contacto con profesionales. Pues, ya lo saben, tengan sentido común, por favor, que solamente faltaría que después de estar confinados este tiempo tengan que seguir restándolo por una mala práctica del deporte, así que, por favor, de verdad, tengan cuidado. Gracias a nuestros invitados, al doctor Adrián Gallego Goyanes, traumatólogo de H.M. Rosalera, gracias nuevamente por venir y gracias también a André García, preparador físico, que colabora con el doctor Adrián Gallego y si no me equivoco también con el doctor Valdés. Sí. Sí, cirujano plástico también de la Rosalera, que ha estado un montón de veces con nosotros y que volverá próximamente. Gracias a los dos por sus explicaciones, que creo que han sido además muy ilustrativas y creo que muy ricas además en detalle y que nos van a ayudar a todos. Y a ustedes, ya saben, como siempre, el mejor de nuestros deseos y sobre todo en estos momentos, salud, mucha salud y suerte. Gracias. 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 Gracias.